Este día es muy especial porque marca también ya la finalización de un año que ha sido, yo creo que de los más espectaculares en la historia de la Sonora Santanera. Ustedes nos han dado seguimiento, saben bien a qué me refiero, tanto en lo artístico como en lo legal, como en todas las partes que envuelven lo que es la Sonora Santanera actualmente. Nosotros estamos muy contentos y también creemos que ustedes son nuestros socios, nuestros socios comerciales en la cual gracias a ustedes podemos tener este nivel de logros, este nivel de acciones que finalmente es un pequeño, pequeño granito de correspondencia hacia tanto de lo que se me hacen ustedes. Un fuerte apoyo y también queremos institucionalizar que cada año no les va a faltar su posada por parte de la Sonora Santanera. ¡A vos! Bueno, estamos muy emocionados, muy contentos, prometí que no nos hicimos alargar tanto porque no venimos a ver mucho, bla, 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 tampoco pedimos que hoy vengan a trabajar y ya para que ustedes disfruten, gocen y ya saben que es el sentido de reciprocidad de la Sonora Santanera hacia ustedes. Y gracias nuevamente, un aplauso para todos ustedes. López, qué gusto de verdad verlos aquí, tan guapos, tan guapas. Hoy es su día, disfruten.